Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Gracias, gracias, gracias por acompañarme un ratito más. Hoy día te voy a explicar qué es lo que tenés que hacer. Si aún no has conseguido trabajo, si tenés que estar en estos días buscando un trabajo, han habido despidos masivos en muchas empresas, en muchas instituciones, en muchos institutos, en hospitales, bueno, en todas partes. Si la opción tuya es seguir buscando un trabajo, un trabajo que sea bueno, algo que sea acorde para tu vida, para tus horarios, tu conveniencia, el tema de distancia también es muy importante. El tema de distancia es muy importante porque la gente trata de acortar las distancias para llegar más temprano, para no tener tanto que pagar en movilización y todo el tema. Así que bueno, seguime con este video, seguime con este video. Si podés darle like y compartirlo, sería mucho mejor para que muchísimas personas más estén sabiendo de qué es lo que se puede hacer para conseguir trabajo hoy en día. Primero que nada, para las personas que nunca han tenido un trabajo, ¿bien? Para las personas que nunca han tenido un trabajo y recién ahora están saliendo a buscar trabajo. Para las personas que quieren tener un trabajo, también se puede mejorar la calidad laboral, también se puede. Todo eso que te estoy diciendo con este simple ritual. Así que continuamos y seguime en los pasos que vamos a hacer. Es muy poquito el material que vamos a ocupar, ¿bien? Pero como siempre les digo, las cosas hay que hacerlas. Y acá las hacemos. Y acá les mostramos que las hacemos y que encima nos va bien. Porque tenemos suerte. Tenemos suerte. El que sigue este canal tiene suerte. El que sigue este canal va a tener suerte y le va a ir mejor. Muchas son las personas que se han mejorado siguiendo este canal. Así que bueno, no te pierdas la oportunidad. Y ahora vamos a los materiales y a ver cómo se hace este ritual para que vos lo sigas. Bueno, lo único que vas a necesitar es conseguir una cinta, una cinta de color azul. Este azul, no azul oscuro. Un azul eléctrico. Azul eléctrico se llama acá azul Francia, ¿bien? Bueno, lo que vas a hacer en primera instancia es medir aproximadamente el tamaño de tu muñeca, ¿bien? Más o menos así. El tamaño de tu muñeca para cortar la cinta. Este ritual lo vas a empezar a hacer día domingo a la mañana, domingo a la tarde, domingo a la noche, domingo, ¿bien? Día domingo. Ahí aproximadamente lo vamos a cortar. Vamos a cortar la cintita por acá, ¿bien? Y esta la vamos a guardar porque la vamos a seguir ocupando. Entonces compren bastante para tener, ¿sí? Compren bastante para tener. ¿Qué vamos a hacer? Enfocados, enfocados, siempre enfocados en lo que quiero traer, en lo que quiero llamar, en lo que quiero tener para mí, ¿bien? Vamos a hacerle a la cinta, le vamos a hacer tres nuditos, ¿bien? Separados. Pensando en cómo llega el trabajo hasta mí, cómo voy a conseguir el trabajo, ¿bien? Ahí nudito uno. ¿Necesito? Necesito no. Me merezco el mejor trabajo del mundo para mí, ¿bien? Ahí hacemos el segundo lacito, ¿bien? Me merezco un buen trabajo. Me merezco un trabajo que me quede cerca de mi casa, ¿bien? Me merezco un trabajo que me paguen muy bien. Son tres nuditos, nada más que tres nuditos, ahí está, ¿ven? Bueno, ahí hemos hecho. Me merezco, me merezco el mejor trabajo del mundo, me merezco un trabajo bien pagado, me merezco un trabajo que me consideren, que me quieran, que me traten bien, todo lo que ustedes piensen y quieran y deseen de ese trabajo, ¿bien? Siempre con la palabra me merezco, me merezco un buen trabajo, me merezco un trabajo exitoso, me merezco el mejor trabajo del mundo, me merezco el mejor trabajo pagado, me merezco el trabajo mejor pagado, ¿sería? ¿bien? Bueno, ¿y qué van a hacer? Se lo tienen que atar ustedes día domingo, domingo a la noche, a la mañana o a la tarde. Día domingo se van a atar el lacito en su mano, ¿bien? Ayudándose de lo que puedan, ¿ah? De los dientes, de las manos, de los otros dedos, de lo que sea. Se lo tienen que atar ustedes, no vale, no vale que se los ate otra persona, ¿bien? Y ahí le vamos a hacer otro nudito para que no se nos escape, ¿bien? Ahí está, bueno. Esta cinta la pueden cortar ahí, si les sobra un poco la pueden cortar, ¿bien? Para que no les moleste, ¿bien? Ahí está, para lo fastidioso que todo les molesta, bueno. Ahí van a llevar su cintita de uno, dos y de tres nudos con todo el pedido hecho, ¿bien? Así la van a llevar. Tres días, o sea, se lo van a poner el domingo, ¿bien? Vamos a tener lunes, martes, miércoles. El miércoles la cortan la cinta o la desatan y la van guardando en un cajón, la van guardando en un cajón, la van dejando. El día miércoles la hacen de nuevo tal cual, con las mismas intenciones, me merezco el mejor trabajo, me merezco un buen trabajo cerca de mi casa, me merezco un trabajo muy bien pagado, ¿bien? Bueno, todo lo que deseen. El día miércoles se vuelve a repetir. Tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado, el día sábado se vuelve a hacer de nuevo, ¿bien? Y así cada tres días van a ir renovando la cinta hasta que consigan el trabajo. La cinta, si, salvo que consigamos un trabajo que te digan, no puedes traer nada, bueno, salvo que pase eso, la cortas. Si no, la vas a usar hasta que la última se desate sola, ¿bien? Pero acordate que cada tres días tenés que cambiar y renovar la cinta, por eso tenemos bastante, ¿ah? Hay que comprar bastante, hay que tener mucha y irla repitiendo cada vez que pasen los tres días, ¿bien? Si la haces el domingo, el miércoles la tenés que renovar. El miércoles la hiciste, jueves, viernes, sábado, ¿bien? El sábado la renovás, después tenés lunes, martes, no, perdón, día sábado. Tenemos el domingo, el lunes, el martes la volvemos a renovar, ¿bien? Bueno, y así sucesivamente. Es muy fácil, pero hay que hacerlo. Esto la van juntando, la cinta, Vanessa Alejandra, ¿qué hacemos con la cinta? Las cintas la van guardando todas en un cajón, todas, todas en un cajón hasta que consigan el trabajo. Cuando consiguen el trabajo, ¿qué van a hacer? Simplemente las van a quemar todas juntas, ¿bien? Obviamente agradeciendo por el trabajo que el universo les ha mandado, ¿bien? A ver. Bueno, háganlo así como se lo he explicado, ¿bien? No hay por dónde perderse, no tienen por dónde perderse, solamente tienen que hacerlo, hacerlo bien y a conciencia, no desparramados, despatarrados, jodiendo con la tele, no, en un lugar tranquilo, donde ustedes se puedan concentrar, donde ustedes puedan estar viendo, viéndose en un trabajo que realmente sea lo que ustedes quieren, sea lo que es de su agrado, háganselo para ustedes, compartan el video porque hay muchas personas necesitando trabajo. Entonces, bueno, en eso siempre les digo, no seamos egoístas, compartamos el video para que más personas lo puedan, lo puedan hacer, lo puedan tener y lo puedan disfrutar también. Así es que bueno, acá se los dejo mis amores, espero que les guste, que les encante y espero, espero los resultados y los comentarios acá abajo porque ahora están desactivados, están activados los comentarios, no desactivados, ¿dónde estaban desactivados? Bueno, ahora van a estar activados, ¿sí? Así es que pueden dejarme en los comentarios cuántas cintas se han hecho, cómo van con el ritual y ahí nos vamos comunicando. Así que bueno, les mando un beso gigante para todos, ya saben que los quiero un montotonazo y gracias, 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 gracias a todos por acompañarme un ratito más. Nos vemos en el próximo video y este, este video si te hace falta, si lo necesitas y si te hizo muy pero muy bien, guardalo, guardalo porque después no los encontramos y vos sabes que se nos pierden los videos. Así que bueno, por favor, guarden el video, guárdenlo y compartanlo, es muy importante compartirlo porque ya una vez que lo compartiste ya te queda guardado, ¿sí? Bueno, mis amores, besito grande para todos, que tengan una excelente jornada y nos vemos, nos vemos, nos vemos, ya saben, en el próximo video como corresponde. Chao, chao, mis amores.